Música Vamos, no se caigan Vámonos pa'l monte Pa'l monte, pa'l guacha Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Música 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 Vámonos pa'l monte Pa'l monte, pa'l guacha Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Música 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 Vámonos pa'l monte Pa'l monte, pa'l guacha Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Este mundo está travieso Y aunque eso me importa a mí Yo no puedo controlarlo Sigo contento y feliz Vámonos pa'l monte Pa'l monte, pa'l guacha Infeliz Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Aquí en las grandes ciudades Solo se ve congestión Y allá en el monte mío Hay espacio y fascinación Vámonos pa'l monte 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 Que el monte me gusta más Pues tú sabes que pa'l monte me voy La semana que viene Voy a coger chuca Vámonos pa'l zona Y no me diga, René Pero ¿cómo que yo ganaba? No, 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 no Eso no la malla Va a estar con chargoniado No, la malla, me Música Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Mano pa' arriba a todo el mundo, ¿ok? Y vamos a... Por el monte me voy, por el monte me voy No 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 me voy, por el monte me voy